la puta madre ay wey me campearon yo wey esperame deja que reviva estoy en entrada del metro ay ya entre wey ahi les voy a poner un respaldo y esto ah 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 me 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 ah me montaron con un char hela prem me ah todos estan en la ida esperando que ustedes entren board aah no mamis Coto, voy atrás de ti, cabrón, ¿dónde estás? Ay, olvídalo, no puedes ver. Ay, no mames. Ay, tu puta madre. No mames, me parecía Navidad, puto. ¿Qué miedo? No mames. No me jodas. Mira, yo no revivo hasta allá. No, pues que siempre siga. ¿Tienes ahí a la izquierda? Sí, sí. Sí. No hay per en medio. Voy por él, voy por él. No mames, me estoy disparando. Da a tu puta madre. Ah, bueno, sí, hay un buen. Por la derecha hay dos vatos. Por B. Sí, pues, ¿qué? Así es, quiero, así es, quiero. Ay, Dios. No mames. Mátalo, cabrón. Sí, sí. Sí. No, le has de ver en medio tiene este cuartos, ¿eh? A ver, destruyan mis hijas. Mira, mira. Pero estoy reviviendo, güey, Luis Andrés El güey no revive Tomando bravo, tomando bravo, tomando bravo, cúbranme Veo para allá, veo para allá Hay un campero del lado izquierdo de la vía Sí, ya lo... bueno Quieren granadas allá, quieren granadas allá Mejora Mejora Voy a cambiar de dinero, no me equivoco ¿Se quieren balas en las escaleras? Buena, buena, buena Me equivocé Me equivocé, me equivocé ¿Qué? Uy, ese RPG, güey Me equivocé Tomando, tomando la letra Alfa, alfa, alfa No se metieron, güey Están ahí en las pinches mamadas Ay, me faltó dos segundos, man Espera Espera que hay, güey Ya No concentro esto Ay, no mames, pinche vato campero No le dará pena el hijo de su puta madre Coto, atrás de ti te va a presionar No conocen la palabra No conocen la palabra, güey Son una ola de putos Ah, atrás de ti, ya Ya estaba muerto Sería uno enfrente y uno atrás Puta madre Puta madre, me refiero a matar a uno Ah, le he cortado como cinco médicos al lado de mí Y ninguno se atrevió a revivirme, güey Que son putos, güey Uy, había todavía uno Mira los hijos de la chingada Ah, eh, pinche vato Ah, no mames Hay una sniper en la derecha hasta el fondo Campeando con una SBD Ay Ay Ay, hijos de la chingada Abre este güey, abre este güey Ay, puto, qué fue eso A ver, ¿quién tiene el flipacho? Yo no fui yo Ay, muero Es que fui yo Sí, muero No muero Vos padres, ven Es que ya estoy ciscado Ahí está el puto, ahí está el puto ¡No, no, 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 no! Muere, perra Gran pera Ahí, no Está bien triste No No, sí Te toca Vamos, vamos, que llueva el infierno Uy, quedo fuera Yo cubro, yo cubro Corran, corran Corran Ah, que las chingadas Se atoraron ahí Ah, no mames, me llegaron dos No, ya no hay Ah, sí, ya, espera Ahí está, ahí está Tira los chingados Ya estoy aquí, ya estoy aquí, estoy plantando Rápido, putos Atención, la charge es posada Atención, la charge es posada Atención, la charge es posada Por el que va Granada, granada A huevo A huevo, a huevo, putos Ay, maldito perro de mierda Ya lo maté Ya lo maté, güey, ya lo maté Asistencia 100% ¿Vas a creer esta madre? No, mames, en serio, güey Ahí está el puto, güey, ahí está el puto Que cagado Ay, cabrón Ah, C4 Ya lo maté, ya lo maté Aguas, descampado Es el procesor de movimientos Concesor de movimientos Ya no es, pero me dicen Ya me dicen Se va a acabar el mundo Vienen por la derecha Por atrás Ay, me van a cocinar Arme, ya arme Cubre la cola Ahí voy, ahí voy Ahí se ve este puto, madre Ya lo está desarmando Yo te voy a hacer fuego ahí Ya no hay nadie, güey Sí, güey, estoy traumado Ábrete, güey, ábrete, güey Todos cayeron con C4 ¿Lo maté? Claro que sí lo maté Armando, otra vez Espera, espera, espera ¿Dónde estás, güey? Te veo Ay, puto Por la derecha, por la derecha Ah, ya reventamos la, ¿eh? Ya la reventamos, güey Ya la reventamos, güey Ya, güey Buena, ese güey No digas la nada No digas la nada No digas la nada Ay, puta madre Ay, puta madre Coto, por tu derecha hay dos Alguien que salga conmigo con C4 para destruir este edificio Yo tengo C4, ¿dónde está? Aquí arriba, destruyan el acceso para que no nos puedan bajar a la zona de aquí ¿Ese de hasta allá? ¿Eh? ¡Ay puto! ¡Me mataron! Estaba bien lejos